Tore 1005, duro, duro Empezó el stream, lo que tú querías Tore 1005, matando a la niña Que suban la sub, pa' que se ponga bueno Que mis seguidores me hagan a tener Tore 1005, duro, duro Atrás de paz ustedes, alma duro Tore 1005, duro, duro Voy a matarlo a todos los seguros Que no veo, se los prometo Llego el mejor con todo mi respeto Que no creas, yo los someto Y con mis hechos los dejo soletos Me aclaman cuando van con el tangue Y lo con el ride Que no va a apetear, mamá, mamá, mamá Que no lo hace Tore 1005, duro, 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 duro Hace acobar de metal del pecho a esto Tocan de evitarme y ya estoy en directo Tore 1005, duro, duro Abrarle paz ustedes, alma duro Tore 1005, duro, duro Voy a matarlo a todos, se los aseguro Tore 1005, duro, duro Abrarle paz ustedes, alma duro Tore 1005, duro, duro Voy a matarlo a todos, muerto Yo padeo las luces, que yo sea mejor detrás Algo más conduce, no se más que se luce Si cuando llego el más pasa el que abusa Es mejor que en la línea lo cruza Pero cuando llego con mis hechos No se me acobar de ponerle el pecho a esto Cuando llego al metro me tratan con respeto No lo disimulen, yo soy el mejor en esto Yinte, tres muestre José, Titan Juego, duro Tore 1005, Appale paz ustedes, todos Tore 1005, duro, duro 1055, duro, duro Voy a matarlo a todos, se los aseguro ¡Gracias!